¿Y dónde está la gente enamorada que cree en el amor? Ay, ay, ay. Bueno, llegó tu oportunidad de dedicarle esta canción a la persona que está al lado tuyo, a la persona que amas, que adoras, que respetas. Ya tú sabes. Méralo. Dedícala. Dedicada para esas mujeres. ¿Qué creen en el amor? Dedicada para esas mujeres que saben lo que es amar. ¿Verdad que sí? Dice. La protagonista de mi linda historia y la que es buena amante si estamos a solas. Que ella feliz y siempre se abriste y gasta su tiempo solo en complacer. Y eres en poca palabra la mejor de todas. ¡Mira! ¡Mira! Eres solo lo que anhelo en ese regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tu defecto, me hagan enamorar. Y no puedo compararte. Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te igualé. Eres la mejor de todas. Y no puedo compararte. 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 Son las que dicen que me aman, mi amor, y el cerebro Son las verdes tú, riquitiquipón, riquitiquipón Son las cosas del amor, oye mi amor Escucha bien, el Dios y Mar, el sexo y yo Con la mano para arriba, con el mundo, cintura, cintura Protagonista mejor, amante, mi amor Tú sabes que tú eres la única, única en mi corazón Desde niño sabía que te ibas a quedar conmigo, mi amor Y este amor es tan grande, tan grande que siento yo Pero que mira cuando estamos a esas olas, solas, solas Los dos, oye mi amor, tú eres mi único amor Desde niño sabía que nos íbamos a quedar juntos, mi amor Ya no estamos solas Oye, tú eres mi único amor Ya no estamos solas Tú mi corazón, tú mi adoración Ya no estamos solas Díselo La protagonista de mi linda historia Uye